A ver, esto, César, no es surrealismo lo que estás diciendo, lo que es en realidad es un totalitarismo y nazismo químicamente puro. Lo que yo me asombro, señoras y señores, es cómo es posible que el gobierno de España, y lo mismo ocurría con el señor Rajoy, y por supuesto con Zapatero, y ahora ya con Sánchez ni les digo, cómo es posible que se permita una persecución, un acoso, una discriminación a aquellos catalanes que quieren a España y que se sienten españoles, y que como tú decías muy bien, César, llega ya al colmo, de que están espiando a los niños para amedrantarlos, y cuando hay un niño que consideran que es hijo de guardia civil, no sé qué es, que le pegan a los compañeros porque se lo piden así los profesores. El problema, señoras y señores, lo que está ocurriendo en Cataluña no ocurre absolutamente en ningún país civilizado ni en ningún estado de derecho, porque no hay ningún país, ningún estado de derecho, en primer lugar, en la que sean legales partidos que quieren la destrucción nacional. Solo España, gracias a este desastre de constitución del 78, que lo permite. Pero luego, este acoso permanente, este no cumplimiento de las leyes, este desprecio a los derechos humanos de las personas, que no está siendo protegida por el gobierno de España, que no fue protegida por Zapatero, que no fue protegido por Rajoy y que no es protegido por Sánchez, no ocurre en ningún país del planeta. Y yo creo que esto es lo más relevante. Luego, lo que habéis dicho, que verdaderamente, hombre, Rivera, es que no te da vergüenza de ser el partido más votado, que vais a perder 13 escaños, porque te has cogido a Inés Arrimadas y no la querías dejar allí para que no reluciera demasiado. Verdaderamente, este chico se lo tiene que hacer mirar, algo le pasa.